En realidad, el CEPO cambiario es un título mediático. En la República Argentina, a diferencia de lo que sucede en Colombia, en Chile o en Brasil, es el segundo país en dólares después de los Estados Unidos. Después de Estados Unidos, el segundo país en dólares es la República Argentina. El Estado norteamericano estima que entre 1.300 y 1.700 dólares por habitante, frente a Brasil, por ejemplo, que solamente tiene 6 dólares por habitante y es la quinta o sexta economía del mundo. O sea, no hay ningún CEPO cambiario, por otra parte. Simplemente, el Mercado Único de Cambios tiene aproximadamente 120 rubros para adquirir dólares. El problema que hemos tenido es que, durante la última elección en la que yo resulté electa, que fue también doble vuelta, saben que instalamos el sistema de internas abiertas, obligatorias y simultáneas para todos los partidos políticos, como es aquí en Estados Unidos, tuvieron lugar en agosto. Entre agosto, septiembre y octubre, producto de fuertes rumores, intencionales, por cierto, difundidos por varios medios que decían que luego de mi elección en octubre íbamos a devaluar, se evaporaron del Banco Central, se evaporaron, compraron del Banco Central, los argentinos, 4.768 millones de dólares para atesoramiento, es decir, para ahorro en dólares. Es cosa que no sucede ni en Chile, ni en Colombia, ni en Brasil. En Brasil los vas y querés pagar en dólares y no te los aceptan. En Brasil el precio de las casas es en reales. Y cuando vas a Brasil tenés que ir con reales para poder gastar. Lo mismo pasa en Chile y lo mismo pasa en Colombia. Si no se hubieran ido esos 4.768 millones de dólares que se fueron entre agosto, septiembre y octubre, simplemente con 900 millones de dólares más hubiéramos podido pagar los 2.300 millones de Boden 12 que pagamos y los 3.500 millones del cupón de PBI que vamos a tener que pagar ahora en diciembre a fin de año y que obviamente contamos con las reservas para poder hacerlo. Si tú quieres, sos importador y necesitas, o sos un productor y necesitas dólares, en el mercado único de cambios hay más de 120 conceptos por los cuales se pueden comprar dólares. Se eliminó el atesoramiento que permitía a una persona física o jurídica comprar por mes sin ningún fin ni objeto, nada más que para ahorrar en dólares, 2 millones de dólares por mes. Si vos querés ir a Brasil y querés hacer un depósito en plazo fijo, no se permite. En la Argentina, sí, está permitido. Me parece que hay un gran desconocimiento y mucho manejo mediático del tema. Quiero ser una presidenta seria y responsable que garantice, por ejemplo, que la Argentina tenga dólares para darle a los importadores para que puedan comprar los insumos básicos que necesitamos para producir desde medicamentos oncológicos hasta todos los insumos básicos que necesita cualquier país para importar. Como tengo que además pagar la deuda que tuvieron o formaron otros gobiernos. Tengo que pagar, acabo de decir, un cupón de 3.500 millones de dólares a fin de año, más los par y discount, que es deuda que viene ya de los años 90. Tenemos deuda de los años 90, deuda de los años 80, tenemos deuda del año 2001, tenemos los bodenes. Bueno, tenemos un menú de deuda y lo que es curioso, ninguno de esos instrumentos fue generado por el gobierno que es el que está pagando con dólares esas deudas. Entonces, obviamente como presidenta me veo en la obligación de cuidar esas reservas. Creo que hay algunos que se enojan mucho es porque tal vez no puedan justificar de dónde sacan los dólares que tienen o el dinero que tienen. Tenemos también un problema grave en eso. O sea, si querés comprar dólares y además no querés decir de dónde sacaste la plata, no querés pagar impuestos y te querés ir afuera, y el país va a durar muy poquito con gente que haga... Si los 40 millones quieren hacer esto, el país dura muy poquito. Entonces, yo entiendo por ahí que pueda haber alguno enojado. Es imposible contentar a todos, pero mi obligación como presidenta es manejar el país concibiéndolo como un todo y cuidando de que funcione para la mayoría de los argentinos. Fue esta presidenta precisamente la que envió al Parlamento la ley para precisamente despenalizar a todo aquel periodista que estaba penalizado por calumnias e injurias, o sea, si alguien decía algo y se le hacía un juicio por calumnias e injurias y resultaba condenado, no solamente podía ser condenado civilmente a resarcir con una indemnización, sino que además podía ser encarcelado. Esta presidenta envió al Parlamento y el Parlamento lo aprobó la despenalización de calumnias e injurias de modo tal de que cualquier periodista pueda decir lo que se le da la gana de quien le venga en gana. De hecho, lo hacen todos los días y realmente yo creo que, sinceramente, te vi leer la pregunta, seguramente no tenés buena memoria para recordar lo que me querés decir, pero realmente creo que hay mucha libertad en la Argentina, en serio. En la República Argentina se discute, pero no es responsabilidad de esta presidenta una reforma constitucional ni deseo de esta presidenta una reforma constitucional porque no depende de mí. Como nunca dependió tampoco de ningún partido, porque salvo en el caso de la reforma del 49, todas las reformas constitucionales, fundamentalmente la reforma del 94, no fue hecha por un solo partido, fue hecha por dos partidos. Mirá vos, el peronismo ya ha ganado muy bien las elecciones en el año 91 y 93, sin embargo no tenía los dos tercios y necesitó el concurso de otro partido, la Unión Cívica Radical, para lograr la reforma del 93. La Constitución al exigir mayorías agravadas de las dos terceras partes, de los miembros, o sea, no solamente de los presentes, de los miembros de cada Cámara, ha sido muy sabia. Por eso creo que se quiere instalar una discusión que puede existir en determinados sectores de la sociedad, pero que no es competencia de esta presidenta. Yo hablo con millones de argentinos, pero hablo con millones de argentinos en los 20.000 actos a los que voy, hablo con periodistas en Formosa, en Córdoba, en donde me encuentran. En realidad creo que, yo no sé dónde han sacado esto de que no hablo realmente, que parezco muda, no es así. Habla mucha gente conmigo. ¿A vos te parece que si la gente no hablaba conmigo, yo hubiera sacado el 54% de los votos? ¿Hubieran votado una muda o una que nunca hablaron ni hablaron con ella? Vamos a empezar a hablar un poquito en serio de lo que está pasando en la Argentina en materia de medios de comunicación, que han dejado de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. Si quieren hablar de periodismo, vamos a hablar en serio de periodismo y de medios de comunicación. Hay hoy en la República Argentina una gran controversia porque el monopolio mediático que existe en Argentina, que no solamente controla, es fábrica de papel de diario obtenida durante la dictadura, que además controla muchísimos diarios, se niega a cumplir una ley sancionada por el Congreso desde hace 3 años, con medidas cautelares y bueno, finalmente la Corte ha fallado y ha determinado que el 7 de diciembre tiene que estar desinvertido porque obviamente no se pueden tener 240 licencias de cable y 9 licencias abiertas porque obviamente hay monopolio. Tan libertad hay que hay un monopolio que no acepta la ley y no reconoce la autoridad, por ejemplo, de aplicación que votó el Congreso y que ha reconocido hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso quería, para los que no conocían la existencia de esta regulación en la Argentina, que en realidad todavía estamos muy atrasados respecto de lo que es Estados Unidos en materia de libertad de expresión, porque la libertad de expresión la puedes ejercer en la medida en que puedas tener lugares en donde expresarte y que no todos los lugares pertenezcan a un solo medio. Gracias por ver el video.